La batalla por el rating se define por la calidad y la controversia en los programas de Televisa y TV Azteca. Esta vez es momento de hablar sobre las búsquedas en Google relacionadas con las firmas en 2018. De acuerdo con un estudio realizado por los analistas de Google, se infiere que los programas Exatlón y Enamorándonos son temas de lo más buscados por los fans en México, quienes no dudan en estar al pendiente de sus estrellas favoritas. Según lo dicho por Infobae, los participantes, tópicos o las competencias deportivas en zonas de playa fueron atractivas para los cibernautas. Exatlón es para muchos la justa deportiva por excelencia y los chismes que rondan entre los participantes parecen ser del agrado del público, ya sea para criticar o halagar. En relación con el programa Enamorándonos se vieron puntos de vista divididos, ganando el segundo peldaño en el top de las búsquedas en Google. La información mostrada en el estudio de Google confirma que las entidades de la República en las que hubo más búsquedas sobre los programas de TV Azteca fueron Guanajuato, Morelos, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala. Aparte del triunfo con las emisiones tipo reality, la empresa TV Azteca impactó en el público con el melodrama Rosario Tijeras. Lo que resulta llamativo del asunto es que en el listado no figuró entre los primeros tres lugares alguna propuesta de la firma Televisa, por lo que en el ajusco seguramente están de fiesta al darse cuenta de que dejan atrás a su rival televisivo. TV Azteca seguirá con su buena racha. Fotografía, Instagram con información de W Radio México, Infobae y El Sol de México. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. ¡Suscríbete al canal!